Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias. Y hoy, Dios mediante, no es la excepción. Estamos siempre al pie del cañón dispuestos a informarles. Mire, vamos a tocar el tema de Nairo Quintana porque existe preocupación a raíz de que Nairo, al parecer, está un poco deprimido por el tema de la no consecución de equipos, de poder firmar un contrato. Sin embargo, a pesar de que se está escuchando ese rumor en los pasillos ciclísticos, el colombiano ha colgado varios videos donde se le ve activo en Boyacá. Y aparte de eso, varias fuentes señalan también que está estudiando de manera seria la oferta que le hizo el Team Medellín. Vamos a hablar mucho entonces hoy de Largo Quintana, por supuesto, sean todos bienvenidos. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias. Dale like al video, suscríbete a Costa Ciclismo, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esta forma puedes acceder a los videos de una forma rápida, directa y fácil. Recuerda también que puedes ser miembro activo de nuestro canal, dale click al botón unirme, ahí podrás escoger tres opciones, elegí la que mejor te parezca y nos colaboras de una. Recuerda también que hoy, este martes, si el Internet no nos permite, entregaremos el premio de diciembre que, por algunas cosas que pasan, el tema del Internet y otras, no me ha podido entregar. Así que hoy es la fecha, señoras y señores. Bueno, comenzamos con el tema de Nairo, mire, vamos a mostrar algunas imágenes de lo que hizo Nairo el fin de semana. Se pensaba de que podría estar participando en la Clásica Genesano, pero no fue, no estuvo. En cambio, hizo lo siguiente, mire, el domingo estuvo con su hermano Dair Quintana y otros corredores, entre ellos también Santiago Umba. Ahí aparece Santiago Umba del GW Shimano Androni o Ciderbet, mejor. Ahí está Nairo Quintana entregando algunas palabras que ya vamos a escuchar. Estaba completamente embarrado. Eso fue el día domingo. Está entrenando Nairo de 6 a 6, dicen los muchachos. De 6 a 6, es decir, desde todo el día prácticamente. Y el sábado estuvo también por las vías, las carreteras de Boyacá, con uno de los políticos locales, que fue gobernador de ese departamento y que es amigo personal de Nairo Quintana. Ahí estamos observando al colombiano, tiene una sonrisa de flora, de oreja a oreja, es decir, está contento, se ve satisfecho. Y está transitando por una de las carreteras que en su momento no había sido pavimentada, asfaltada y ahora sí se puede recorrer en bicicleta. Entonces ahí lo vemos de buen ánimo, de buen sentido del humor a Nairo Quintana. Lamentablemente este video no lo vamos a poder escuchar. Ahí vean, casi se cae el hombre, ¿verdad? El hombre de la cámara. No lo vamos a poder escuchar porque tiene al fondo un disco de Carlos Vive que, hombre, no permite tenerlos, poder escucharlo por temas de copyright. Entonces Nairo estuvo activo sábado y domingo, a pesar de que no compitió en Gene Sano, el, 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 perdón, lunes y domingo, lunes y domingo. Vamos a escuchar, señoras y señores, el video original, la primera parte. Más hambre es que un perro chico, mire. Bueno, Dayer Quintana, en este momento también está sin equipo. Fíjese usted que no tiene ya el uniforme del Arkea. Se rumorea que Quintana y Dayer y Wiener Anacona van a pasar con el equipo colombiano a pacto por el deporte. Pero todavía no se ha dicho absolutamente nada, está como demorado que confirmen a los ciclistas de ese equipo. Ya a estas alturas para que por lo menos se tuviera noción. ¿Y qué pasa con el tema, Nairo? Es muy sencillo. Nairo tuvo algunas expectativas en el mes de diciembre. Es verdad, lo que Nairo habló, por ejemplo, durante el gran fondo Nairo Quintana en Medellín, después de la inauguración de uno de sus almacenes en Bogotá, fue cierto. Había algunas expectativas de varios equipos que posiblemente querrían contratarlos, entre ellos el UAT y el Emirates, el Israel Premier Tech, que estuvieron cerca de Nairo Quintana. Pero hoy, señoras y señores, estamos a 10 de enero, en los primeros ya 10 días del año, el tema ha tomado un color, color de hormiga, como dicen popularmente. Es decir, lo que salió a la luz pública, de que la empresa ASO, la Mauri es por organización, que realiza el Tour de Francia, el criterio de Dauphiné, la Paris-Nisa, y que varias carreras importantes, también la Paris-Roubaix, ha presionado a equipos de que no contraten a corredores que tengan antecedentes con sanciones, ha hecho mella en la contratación de Nairo Quintana por equipos World Tour. Esa es la situación en estos momentos. Nairo estaba a la espera de que se solucionara ese problema con diálogos entre los equipos, pero parece ser que la fuerza de la gente de la ASO, de la UCI, ha dado al traste con la buena noticia de que Nairo se ha contratado por un equipo grande de Europa en esta temporada. Tanto así que personajes allegados a él han indicado que Nairo está estudiando la posibilidad de, o la oferta que le ha hecho el Team Medellín, que sería una oferta muy similar a la de Supremar López. Es decir, correr en un equipo continental colombiano con un salario digno, no se va a ganar lo que se gana en Europa, ni la mitad, ni siquiera, pero un salario donde él sea digno y además él pueda devengar, y aparte en cualquier momento que le salga una oportunidad pueda irse, como dijo el Gio Velázquez cuando contrató a Miguel Ángel Superman López. Esa es la situación de Nairo Quintana. Dicen que el hombre, y que está un poco, no, digamos, depresivo en ese aspecto, no, sino que está un poco cabizbajo por la situación. Nairo es un tipo que lleva muchos años en el ciclismo mundial con excelente resultado. Es un hombre que en cualquier carrera te garantiza un top 10 en carrera por etapas. Bueno, ya si una carrera de un 10 es más difícil, no es especialista, pero en carrera por etapas te lo garantiza. Pero bueno, como dice el popular adagio, mi estimado Nairo Quintana, el camino es largo y culebrero. Yo creo que hay que tener esperanza, hay que tener expectativas. Si no se puede correr por un equipo europeo, hombre, hay que tratar de seguir en la brega. No vencer, no darse por vencido jamás. ¿Será que Nairo decide retirarse? Yo no creo, está entrenando, ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron como está entrenando con todo, sobre todo en ese entrenamiento con Dair Quintana, y estamos viéndose todo. Vamos a esperar a ver qué sucede. Esta semana será clave definitiva, señores. Gracias a todos por la sintonía, muy amables. Dale like al video, suscríbete a Costa Ciclismo. Te voy a dejar con el último video que hemos programado para ti para que sigas conectado con nosotros. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.